Sí, se fue de viaje sin mí, porque yo estoy... Ya no quiero, me salgo y no, no funciona así. La boda tenía que haber sido el sábado. Creo que este fallo ya venía de tiempo atrás. Dígnome los dos. Desde que ambos iniciaron su romance y lo dieron a conocer públicamente, esta pareja ha estado en boca de todos. Y es que la boda de Gabriel Soto e Irina Baeva, sí o sí, es uno de los eventos más esperados. Pero recientemente se dio a conocer que tal vez la pareja no esté pasando por un buen momento, pues estuvo rumorando que Gabriel e Irina están separados. El guapísimo actor mexicano a través de una entrevista rompió el silencio y afirmó que efectivamente los dos están separados. Gabriel Soto fue abordado por la prensa de distintos medios de comunicación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Él explicó que Irina viajó con sus padres porque ya tenía más de tres años sin verlos. Que por esa razón están separados. Pero a ver, Gabriel, hubieras utilizado otra palabra. Tal vez distanciados. O simplemente decir, Irina y yo estamos bien, simplemente ella se fue de viaje y ya. Pero no, los artistas siempre nos dejan con el Jesús en la boca. Para que nosotros especulemos hasta donde nuestra imaginación nos mande. Gabriel dio a conocer que él no pudo acompañar a Irina porque se encuentra grabando su nueva telenovela. Y es que durante las últimas semanas, muchos estuvo diciendo que entre la pareja tal vez existían algunos contratiempos. Justamente porque la boda una vez más se pospuso. Y Gabriel Soto así lo dio a conocer en una entrevista. Acerca de su supuesta ruptura. Para aclarar un poco los rumores, Gabriel Soto confesó que ellos aún tienen planeado llegar al altar en algún momento. Pero que todavía no saben cuándo será la fecha perfecta. Para volver a retomar aquellos planes. Y es que tal cual lo estás escuchando, ellos ni siquiera tienen una fecha para la celebración. Porque ni siquiera tienen una fecha planeada para retomar esos planes que dejaron en pausa. Gabriel Soto actualmente se encuentra grabando la telenovela Los Caminos del Amor. Producción que está protagonizando. Junto a Susana González. Anteriormente a través de una entrevista, el exesposo de Geraldine Bazán había anunciado que su boda de plano no podría llevarse a cabo en este 2022. Porque la familia de su prometida no quería salir de su país de origen. Y es que el reconocido galán de telenovelas explicó una vez más que por todo lo que está pasando en aquella parte del mundo, las cosas vaya que se habían complicado bastante. Y es que ellos no quieren hacer la boda sin la familia de Irina. Por lo tanto en una entrevista Gabriel comentó. Lo único que ahorita nos está frenando es que desgraciadamente sigue pasando mucho entre la boda y la ucrania. La familia de Irina está un poquito temer de salir de Rusia. Y obviamente no vamos a hacer una boda si no está su familia. El 25 de octubre del 2020, Gabriel Soto e Irina Baeva nos dejaron con el ojo cuadrado al anunciar su compromiso. Esto tras haber iniciado un romance. De una forma bastante polémica. Pues recordemos que hasta la fecha a Irina Baeva se le sigue señalando como la tercera en discordia y la principal responsable de que el matrimonio entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán llegará a su fin. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.